... Bueno, ahora sí, mire, le cuento. Acabo de venir de Boxes, caminando por allí, hablando con los pilotos, hablando con los responsables de los equipos. Bueno, todos me dicen que tienen el ritmo suficiente y la velocidad para ir a ganar la carrera. Todos de los que están adelante. Así que, fíjese, a mí realmente se me pone la piel de gallina, porque además hay un calor del público, hay un entusiasmo, hay un griterío, hay un clima extraordinario aquí en el autódromo, y seguramente lo va a ver mucho más desde el momento en que se largue la carrera. Hortelli, Silva, Castellano, Ramos, Ledesma, Fontana, Rossi, Spataro, El Gurí, Ponce... ¿Quieren que le sume más? Bueno, muchos tienen la posibilidad, e insisto, todos hablan de un muy buen ritmo a lo largo de la carrera para poder ganar. Así que, simplemente nos queda esperar el momento de la partida y vivirlo con la intensidad con que lo vamos a vivir nosotros también. Disfrute de esta final. Plavicón Muros, el mejor impermeabilizante para tus paredes, ahora trae un regalo sorpresa en el interior de cada lata. Por eso, Plavicón Muros es siempre más. Disfrutar de una final donde estarán los mejores pilotos de la República Argentina, sí. Disculpame que te interrumpa, pero está en el medio de la grilla el ministro del Interior, Lorenzo Randazzo, Oscar Aventín, y acá va a llegar, ¿quién era? Silva o Hortelli. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Sabemos que usted es fierrero, que le gustan las carreras, y acá, justo en el día de más gente de los últimos años. Contento realmente de participar de un espectáculo con tanta pasión como es el turismo carretera, donde está la familia estando de este día tan maravilloso, y en esta categoría tan maravillosa que tiene ya 70 años, y que cada día despierta más pasión, y bueno, con optimismo, con un final incierto. Pero bueno, no está fácil hoy. Seguro. Oscar Aventín, qué gran momento del turismo carretera, la paridad, la gente, la fiesta, creo que se está dando todo. Después de mucho trabajo, lograr este presente. Una alegría inmensa. No sabés la alegría que tengo. El agradecimiento para todos los equipos, porque trabajamos en sintonía con los chasistas, con los motoristas, como nunca antes. Y me parece, por lo menos hasta esta carrera que van tres, espectacular lo que nos está pasando. La lucha de hombres y de marcas es lo que perseguimos tanto tiempo. Y el público está respondiendo a esta situación. Así que muy felices, muy, muy felices, trabajando minuto a minuto para mejorar esto, que no va a ser muy fácil, pero siempre se puede avanzar con trabajo en una mejor dirección. Gracias, Oscar. Gracias por estar. Hasta luego. Gracias, Ministro. Gracias, Andrés. Suerte para el foro. Bueno, vamos a ver qué pasa. El Ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el Presidente del ACTC, Oscar Aventina, acá en la grilla. Gracias, Andrés. Ahora me voy a ir al encuentro de Leo Regueira. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El saludo para todos. Estamos con el clásico, o la clásica entrega de premio del Banco de la Nación Argentina, el premio a la trayectoria. El reconocimiento, en este caso, un piloto que tiene 210 carreras en el turismo carretera, que es campeón, que es el máximo referente de la marca FORE. Estoy hablando del gurío Omar Martínez. Gurí, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por este reconocimiento, así que una alegría enorme. Bueno, Ángel Coragio, gerente de Relaciones Institucionales del Banco de la Nación Argentina, 23 victorias tiene el gurí. Vaya si es reconocer la trayectoria. Un enterriano ganador, no cabe duda. Así que para el Banco de la Nación es un honor entregar sus dos grandes productos en tarjetas de crédito a la Nación el premio de la trayectoria para vos. Y no solo eso, gurí, sino que también tenemos, acá nos van a acercar, una tarjeta nativa con un crédito a tu favor. Lo vas a tener que achicar para prenderlo en la billetera, pero con un crédito a tu favor para que lo puedas utilizar en toda la serie de ofertas que el Banco de la Nación tiene a tu disposición en los comercios. Bien, gurí, ¿eh? Hay que aprovecharlo esto. Claro, ya sé quién lo va a aprovechar. Y en todo el país, porque esta es la tarjeta del Banco de la Nación Argentina. En Paraná también estamos hablando de eso. En Paraná, pero en pena barranca paranaense. Me parece que ahí hacen cola para destruir el plástico ese. La verdad que sí, bueno, agradecida a Agronación y a Nativa por este reconocimiento, a la gente del Banco de la Nación. Y bueno, muy contento. Y bueno, gracias al turismo de carretera también por haberme permitido estar y haber corrido todas estas carreras y todos estos logros, como a todo el equipo y a toda la gente que siempre me ayuda. Gracias, gurí. Gracias a todos. Gracias, Ángel. No, por favor, un gusto. Bueno, con ustedes. Gracias, Leo. Así el reconocimiento para el gurí Martínez. Pero usted sabe, se lo hemos dicho durante las series, que hay una zona muy particular. Se llama la zona Fivertel. Esa zona en la cual ahora vamos a estar compartiendo y dando algún tipo de explicaciones. Porque Fivertel es más velocidad, es más internet. Aquí tiene el dibujo de este trazado número 12 y que tiene la característica muy particular esta zona, Sergio. Porque es la más veloz del circuito y donde se producen los mejores acontecimientos. Curvón, Saloto, donde comienzan a gestarse las maniobras y la recta más veloz entre 8.400 y 9.300 revoluciones por minuto según el motor, 270 kilómetros por hora. En esta zona, la más veloz del Autódromo de Buenos Aires. Y por eso es la zona Fivertel. Más velocidad, más internet. Usted lo tiene y lo comparte de esta manera. A ver, vamos con Leo nuevamente. Bien, y Bullet, la marca de herramientas que acompaña el turismo carretera. Este año quiero homenajear a los campeones del TC. En este caso es para Lalo Ramos el premio, el primero. Lalo, el Bullet de plata. A fin de año va a estar el de oro, entre todos los campeones, que hay muchos todavía. Bueno, pero ya tener el de plata para mí es un orgullo enorme. Sobre todo, bueno, viniendo de la gente de Bullet y sobre todo representando a una categoría como el turismo de carretera que sin duda que para mí es la categoría que me dio todo en la vida. Así que, bueno, enormemente agradecido. Espero estar en la terna del de oro. Aunque sé que hay muchos grandes pilotos, ¿no? Vos sabés que es un fin de semana muy especial, ¿eh? Domingo de Ramos, y trae muchos recuerdos de eso. Y justo en Buenos Aires donde fuiste campeón. Me imagino que alguna anécdota de ese fin de semana debe quedar también. No fue un Domingo de Ramos, pero me imagino que ha sido el fin de semana más inolvidable que tiene en la historia tuya del TC. Y yo tengo una anécdota que debe ser de las más importantes, ¿no? Que fue en el momento que me bajan la bandera a cuadros. Venía muy concentrado en la carrera, veníamos peleando los puestos de punta, ¿no? Y cuando me dicen última vuelta por la radio, yo no lo veía a Petruccelli que bajaba habitualmente la bandera. Y me pongo a mirar, a mirar, a mirar. Y venía con una especie así de bronca porque la carrera realmente era muy difícil de correrla. Y me puse a mirar al comisario deportivo que estaba en ese momento bajando la bandera. Sin dar nombre. Y no encontraba explicación. Y cuando miro, miro para el costado, me bajan la bandera. Y cuando miro para adelante, estaba el paredón. Y me tragué las gomas y el paredón. Así que fue un final con todo el espectáculo. Quería terminar la rap. Sí, sí, la terminé ahí, contra la garita del camarógrafo. Y si no era la última vuelta, la iban a hacer la rap. Sí, se paraba ahí, ya está. Bueno, Lalo, que lo disfrutes. Y a fin de año vemos si el de oro también va para tu vitrina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente de Bulli. Volvemos con ustedes. Otro candidato para hoy es Lalo Ramos, que se lleva el premio Bulli. De esta manera, el de Mechongué, que está muy bien preparado, que tiene un auto muy bien conceptuado para esta competencia. Ya que estamos en el inicio de Semana Santa y tanto se habló de Domingo de Ramos, uno pregunta, ¿será esta carrera la resurrección de varios en el turismo carretera que han tenido inconveniente en las dos primeras? ¿Se terminará el estigma de Cristian Ledesma con los clavos o con las pinchaduras que ha tenido incluso un ayer en prueba de clasificación? Esperemos. Yo lo único que le quiero decir, respetar las normas de tránsito, es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, volvé. Manejá tu vida. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Le mandamos un fuerte abrazo a Tonio Ventín, que nos está siguiendo a través de la pantalla de Canal 13, desde su casa, y que ya vamos a tenerlo nuevamente a partir de la carrera de San Luis. También a Florencia Moreno, que es la amante reina de la bondiña, del Valle de Cupungato. Y tú vas a ir a San Luis. Ahí vas a ir a San Luis. Así que va el campeonato. No, no, pero se armaron porque... ¿Cómo se llamaron? Efectivamente. O sea, de lejos. Después se los paga. Silva, el campeonato de la serie de disputadas, 47 fue 11 segundos, 46 y medio. Tercero, Elbrío Martínez con 36 y medio. Cuarto, Orteli con 31 y quinto, Urgalde con 28. Y el papá de Leo Regueira, Rubén Regueira, que está cumpliendo años en el día de hoy. Un feliz cumpleaños también. Vamos con el ordenamiento de partida de esta final. Así se pone en marcha con Guillermo Orteli y Juan Manuel Silva. En la primera fila, la segunda para Jonathan Castellano y Lalo Ramos. En la tercera, largarán Ledesma y Fontana. Cuarta fila para Rossi y Espataro. En la quinta fila, lo harán Elbrío Martínez y Ponce. León, sexta para Elpato de Palma y Sergio Aló. La séptima, la integran a Ventini y Ciantini. En la octava, largarán Berna y Ugalde. Fila nueve para Altuna y Angelini. La décima fila para Leandro Iglesias y Tito Retavizcaya. La undécima de la final del TC en Buenos Aires para Jalaf y Marcos de Palma. Fila doce para Elpopi, Larrauri y Tito Besone. En la fila trece, largan Bocio y Maxi Juan. La catorce para Gianini y Nolesi. Fila quince para José Luis de Palma y Próspero Bonelli. La dieciséis para Sabino y Pacho. Fila diecisiete para De Benedicte y Guarnassi. La dieciocho para De Carlo y Acebal. En la fila diecinueve, largan Catalán Magny y Riva. La veinte para Zanata y Robiani. En la fila veintiuno, largan Salerno y Tannoni. Hay que destacar que Angelini cambió el motor. Por lo tanto, estará alargando desde el fondo de la grilla. Correcto. Ahí lo veíamos a la par del auto de Tannoni. Estamos con la cámara a bordo del auto de Ledesma. También a bordo del Chevrolet. De Guillermo Ortelli, uno de los potables ganadores de esta carrera. Posibles ganadores. Porque creo que vamos a disfrutar de un carrerón. Ortelli sigue en la primera fila. Ambos superantes del J.P. J.P. Juntos primeros. Estarán allí en la fila inicial para alargar esta competencia. Bueno, ahora le voy a dar un comentario sobre esta remera. No invadas la pista. Viví la pasión del TC. Esta es una movida llevada a cabo por parte de YPF, solo TC y la ACTC. Señores, salírense la final del TC. YPF, combustible oficial del Turismo Carretera, presenta. Esta final del Turismo Carretera. ¿Cómo le va Rubén García Bayón? Se va a disfrutar de una carrera bárbara. Ya está saliendo de la última curva. Ahí lo va haciendo Matías Rossi junto con Emiliano Espatro. Un día luego largan juntos. Matías Rossi y Emiliano Espatro están en la recta principal. Atención, se vienen acercando a la izquierda de la pantalla el Chevrolet de Orteria. A la derecha, el Ford, el Pato Silva se va. Se va Rubén García Bayón. En el medio de la pantalla, arriba, ahí está el semáforo. Se va a alargar desde el E-Corte. Lo seguimos. Esta alargada está más adelantado y más adelantado efectivamente. El Chevrolet de Orteria que se fue adelante. Pero hubo un auto y medio de Benitaja con respecto al Pato Silva. Sí, me llamó mucho la atención la diferencia entre Orteria y Silva en el momento de la alargada. Pero habrá que estar atentos a lo que digan los comisiones deportivos que están tomando la velocidad en ese instante. Está abriéndose Silva. Se abre ahora, pero está detrás de Guillermo Telly. El que viene ganando la carrera en los primeros metros. Se ven que encara el club, un saloto. Sale Ramos, Jonathan Castellano. Por afuera. Por afuera porque había perdido la picada. Le desvaloró. Fue pasando a Norberto Fontana. Están saliendo del saloto en este momento. Aquí se recibe el Chevrolet al Ford. Al otro Ford y a la 2. Y al Edema que ya va a la 2 comenzar a buscar. Porque se sacó de encima a Norberto Fontana. Están parejos. No se le puede escapar. Orte y al pato Juan Manuel Silva. Trata de seguir la trayectoria. Pinchito, pinchito por adentro. Pinchito, pinchito por adentro. Pinchito, pinchito por adentro. No. No porque si no van al roce con el Lalo Ramos. El de Mechongué. Su vecino ahora radicado en la plaza. Y aquí está el mundo de André Inglésia con una talcalla. Venían aplaudiéndose a los dos autos. Están frente al talud. Se vienen para comenzar a pegar la horquilla. Van a cerrar la primera vuelta. Dijer Marcelli con los motores de laborito. El chasis de tu yigilín. Todos juntitos. Nadie se saca ventaja. Fíjese cómo viene el gol a tan castellano. Aplica bien la potencia al piso. Aceleran parejo. Ya los alcanzó. Lo de los más increíbles. El avión ya los alcanzó. Muy justo tu frase. Y que no se sacan ventaja. La primera vuelta en una fila india prácticamente. Qué distante los participantes de esta final de este año. Aquí aparece el Pato de Palma. Por adentro no pasaba Sergio Aló. Le pegó a la chitana. Jonathan Castellano. Salí suyo y Martínez con el león. El Pato de Palma. Sergio Aló que voló ahí. Papelitos. Papelitos que vuelan. Y eso se ve exactamente. Se van hacia el turbón en este momento. No se le puede escapar. El Pato de Palma está saliendo. Pero bueno. Sí se le vino. Le ves más encima de Jonathan Castellano. O en una carrera que es larga. Pero que puede ser muy particular. El Pinchón que la vive. Con toda la atención. Con toda la emoción que se ve. El voz. Que sigue. El desarrollo. El desempeño. Que es ubico en la pista. Salud y Martínez con Sergio Alvarez. Vienen todos juntos. Es realmente increíble. Y otra vez la necesidad de Lalo Ramos. De utilizar toda la pista. Y hasta algo de la banquina. En la zona de la lópez. Va el Pinchito. Va el Pinchito. Va el Pinchito. Por afuera la heroica. Heroica. Pinchito. Heroica. 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 Entra los dos. Entra los dos. Aplauden. No dejan aplaudir. El señor Alvarez. Pinchito Castellano. Pero pasó a Lalo. Se le metió el Edema. Le Edema estaba por la cámara a bordo. Me avisó el Pinchito. Va por afuera. El Pinchito hizo una maniobra. Le Edema entró cuando aún está siendo un alumno. Pero tiene un maestro espectacular dentro de los boxes. Sale bien armado Le Edema. Lo va a poner a la cámara. Atención. Le Edema le metió el auto. 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 El Pinchito Castellano. Adelante. Se quiere escapar. Tirando junto. Y ahí está Le Edema tercero. Le Edema es el tercero. Cuarto el Pinchito. Luego viene Lalo Ramos. Va a pasar. Aparece el auto de Norberto Fontana. Recuperando protagonismo. Recuperando el auto. Y ahora comienza otra carrera. Otra carrera. A la que uno esperaba. Encontrarse le haciendo los aires. Dos que son compañeros. Grito. Epa, epa, epa. ¿Qué pasó? Con un retabicaje. Que se va afuera. Dale. Ancelini. Primer ingreso a boxes. Habían cambiado el motor. No suena bien ese motor. Es Pataro. Por adentro con Iguri. Iguri Martínez. Que lo tira a Ponce de León. Se cuidaba del ataque del Foro Amarillo. El Foro Blanco que quiere avanzar. Aparece el Cielo León. Y el Foro adelante. Sí, Daniel. Trabajo en equipo. Adelante el Tordelli. Silva. Tercero está Ledesma. El cuarto castellano. Quinto Ramos. Sexto Fontana. Séptimo Rolos. Estaba a Pantaro. Noveno Martínez. Décimo Ponce de León. Por ahora. Parece no intentar el Pato. Pero como se viene Ledesma. Me parece que en cualquier momento. Comienza con los ataques. Dejan la zona Fiberta. El Ciales. Sigue en carrera Angelini. Dejan la zona Fiberta. Y el Iguri Martí lo va superando. El Pato de Palma. El Pato de Palma. Va por adentro. Pillado afuera. Diego Benfine. Y esa zona es la más veloz del circuito. Porque Piperta. En más velocidad. En más internet. Vamos a un nuevo circuito que se va cerrando. En la tercera vuelta. Atención. Que hubo bloqueada. Se montaron. El auto de Rosa. Y se montó en la rueda trasera de Fontana. Que este toquecito no traiga problema. Ya aparece un sobre en la rueda principal. ¿Y qué pasó? Se le dio el puntero. Se viene Ledesma. Y también se viene Silva. Silva le descontó casi tres décimas a Orteli. Y Ledesma le descontó dos décimas al puntero. Espataro lo va buscando a Matías Rossi. Se está ensuciando la cuerda para la Kikana. No pudo antes de ese lugar. Sale desacomodado el auto del tío con el viso. Espataro que viene muy firme. Se le viene acercándole Ledesma. ¿Qué hago? Dice el patocino. ¿Qué hago? Lo tengo que pasar. Va luchando Jonathan Castellano con Lalo Ramos. Por afuera Lalo. Por adentro Jonathan Lalo. Lalo por afuera. Lo perdonó Jonathan. Están en el currón. Mancela va a perdonar. Ríe acelerando todo. Parejito. En el currón. En una carrera espectacular del TC. Salen del currón en estos momentos Ramos. El pinchito Castellano y Fontana. Ya salió Matías Rossi también. Ni los peros se quieren perder la carrera. En el punto de vista del equipo. Lo más importante sería que Ortega y Silva logras escaparse. Pero Ledesma con su ritmo se limitó de piedra esta lucha por la punta. Aquí estamos con Lalo Ramos. Que ha recuperado la posición con respecto a Jonathan Castellano. Lo sigo a Ledesma porque le va a deshortar. Luego aparte entre el pato y palma y el bandín. Ahí lo tenemos a Willy King. Que es el responsable del grupo de este equipo. El que está haciendo el 1-2 hasta el momento. Frenaje para Lortilla. Para Villar Morte y para el pato Silva. Sale Ledesma. Ramos Castellano. Fontana es pasarlo. Que pudo. Pudo pasarlo. Y así en consecuencia mantenerse delante de Rossi. Pero ahora. Ahora Rossi lo puso a la par. Y en consecuencia mantiene la posición. Cuatro vueltas. Ledesma es el más rápido en la pista. Tres décimos más rápido que a Ortega. Y le sacó también. Le descontó más de medio segundo al segundo Silva. Aquí van en un duelo particular. Rossi y Espataro. En la gacicara la acortaron. Sale Espataro. Lo tiene el Buri. Lo tiene a Ponche de León. Lo tiene a Lowe. Aparece el pato y palma a sacar. Se le viene su manda a la duya. Se le viene acercando. Le viene a Pantano permanentemente. Cristian Ledesma. Están en pleno sector saloso. Sale Rossi, Pataro y Martínez. Es Sponsor de León. Detrás de él, Sergio Lowe. Pleno saloso para ellos. Entrando en la zona Fivertel. En la zona más veloz. A donde ocurren las mejores maniobras. Porque ahí Fivertel. Es más velocidad. Es más internet. Es Sponsor de León el que se defiende. Ahora la Sergio Lowe. Van a ir a buscar el frenaje. La chicana la está y se viene. Acelera muy bien el Ford de Laborito. Con respecto al Chevrolet. Que también prepara. En el templo de la velocidad. Ahí en Dolores. Va por afuera. Aló, 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 aló. Aló a Cácer. Ya no lo pasó. Lo pudo superar. Aló lo superó a Ponce de León. Y hoy que lo busca Espataro, César y Martínez. Es una gran carrera. Y recién tenemos cuatro vueltas. Intensa. No da respiros. Van a cumplir la vuelta. Cinco con Ortil y comandando el pelotón. Aparece Artel. Y Ledesma está mucho más cerca. Visualmente lo que demuestra. Vamos a ver qué dice los relojes. Efectivamente. Se vengan por de nuevo. Se vinieron todos. Silva, Ledesma, Ramos y Castellano. Giraron más rápido que Guillermo Ortil. En esta vuelta. Se le acercaron. Y se van apretando detrás del piloto de salto. Nunca pudo ganar. En Buenos Aires. Con un T6. Y el Montelli. Quiere buscar su primera victoria. El Pato salió mejor armado. Por acción. Un mejor. En la salida de la chicana. Se viene el Pato. Se viene el Pato. Estaba con la cámara. A bordo del Chico del S. Y viene el Pato. El Pato. El Pato quiere volar. El Pato quiere volar. El Pato quiere volar. Ganó en el debut. En aquellos 200 kilómetros. Pero solo no pudo ganar. Me corrijo, ¿no? Es el karma que tiene Guillermo Ortil aquí. Lo que no le conviene a Silvio. A viajar tantos metros. Detrás. Tapado por el auto de Guillermo Ortil. Y esto en virtud de la temperatura. Que puede comenzar a levantarse. Porque los radiadores no reciben aire fresco. De todas maneras. Quien menos se está maltratando el auto. Hasta ahora. Es el Lidai. Que cerca de ese nebido se abrió. Lo va a buscar por afuera. Lo busca. Lo busca. Lo busca. Lo busca. Lo busca. Pato. Pato. El Pato. El Pato. El Pato del Lidio. El Pato del Lidio. El Quillo que estira el frenaje. Se va quedando con la punta de la carrera. Esto le permite acortar más. A una Ledesma. Y Ledesma. Los va a provocar que se cometa algún error entre esos dos pilotos. El Pato del Lidio es uno de los mejores cientistas del automunismo argentino. En cuanto al ritmo. Administración del auto. Y es como que le está demostrando a Ortegi. Que debe ir un poco más rápido. Porque justamente Ledesma, Ramos y Castellano están girando en el mismo ritmo en algunas vueltas con el menor tiempo que ellos. A ver ahí qué pasa con Rossi y con Fontana. La meta principal. No hay más diferencia. En Clartelis. Y va a Ledesma. Ledesma le descontó medio segundo en esta vuelta. Increíble, Daniel. Sí. Lalo Ramos también. Tanto Ledesma como Ramos. Tercero y cuarto en la carrera respectivamente. Le acortaron medio segundo a Guillermo Ortegi. A ver qué pasa. Desde arriba del auto de Ledesma vamos a ir analizando lo que está sucediendo. Ahí trompó en esa arriba. Va a volver el de Gualeguaychú. Pasa Diego Ventín. Se abrió, se abrió. Se abrió, salió de la trayectoria. Lo mete nuevamente en la trayectoria del Chiorolel. Veremos por qué Chiorole daba la impresión de que movía un poco la cola. Vamos a firme el de Ledesma entre los tres autos. Ahí vemos cómo van transitando el saloto. Sin embargo, los dos. El Chevrolet y el Ford. El JPE vienen muy parecidos. Los tres aprovechan por acelerar al lado derecho. Dos motores de laborito. Un motor mejor que Pedersoli. Se quiere abrir el pato. Se va a abrir el pato. Se va a abrir el pato. Se va a abrir el pato. Se abre el pato. Se la juega el pato. No se van a tocar ustedes, ¿eh? No se van a tocar, ¿eh? Y van a cerrar al penaje. Y que llega ahí. Ahí llegó Ledesma. Y ya está. Ya está directamente en la lucha. Directa. Válga la redundancia por la punta de la carrera. Cuando iban tres vueltas le dijimos. Lo mejor para el equipo. Mirá Fontana. Lo mejor para el JPE era tratar de escaparse. Pero el convidado de Peders, Cristian Ledesma. Que descontó un segundo cuatro décimas en tres vueltas. Y ya está a distancia de succión. Con respecto al pato, Silva y a Orteli. Para aprovechar esa característica aerodinámica. En los tramos veloces del Autódromo de Buenos Aires. Recta principal. Siete vueltas. Es a 25 la carrera. No quiero que pase más la vuelta porque es un ternón. Y pato, Silva que lo va a buscar. Al líder de la carrera, Guillermo Orteli. Que viene haciendo el lazo. Que viene tratando de mantenerla y no más. Fíjese cómo. Cómo entran a la chicana. Pero Lalo Ramos es más rápido en pista ahora. Sí, mientras se sigan tratando de superar o peleando en esta primera posición estos tres. Aprovecha el cuarto que es Lalo Ramos. Que giró seis décimas más rápido que Guillermo Orteli. Y en cualquier momento se prende al trencito. Carrerón aquí en Buenos Aires. Este es el hombre más rápido en pista. Viene viajando solo. Se le ve. Es que si viajan en función. Primero y segundo lo favorecen al Edema. Lo que pasaría. O sea, vos no le podés pedir a un jugador y un jugador que sea del mismo equipo. Que lo hagan evidente el jugador del equipo. La idea es estampante. Si yo tuviese dos autos de la misma marca les pediría que una vuelta cada uno vaya adelante. Eso es lógico. A verle, Edema. A verle, Edema. Entró en la tensión. Y la sanaje. Todavía no. Todavía no. Todavía no, Arielito. Ahí llega Cristian Ariel de Edema. Sobre la sombra que le va provocando el alerón. La carga. Se le va adentro. El pato. Silva salió muy suave armado. Está enfrente al calor. Se está yendo adelante Arteli. Me parece que comenzó. Hay un juego de equipo. Se mete el Edema por adentro. Lo puede tirar el frenaje. A ver si lo tira. A ver si lo tira. Si no se cierra el pato. Lo sorprende. Tiene que venir la sorpresa. Sí, dale. Reviviendo la lucha de la serie otra vez. Silva y el Edema. Pero ahora no va a ser lo mismo. Ahora hay que definirlo. Por lo menos en las últimas vueltas. Cuando se viene el alo raro. Y está casi pegado. Hay cuatro autos ahora. Hay cuatro autos peleando por la punta de la carrera. Esto es el TC. El TC es pasión. El TC es lo que se atrapa permanentemente. Y provoca esto. En un autódromo. Todo el de Buenos Aires. Que dos marcas se estén peleando. Divide en cuatro pilotos. Pero va a ganar Tortelli. Segundo, Silva. El tercero, el Edema. El cuarto, el Ramos. Es notable la ventana con respecto al quinto. Que lo vemos en pantalla. Porque le han sacado al quinto castellano. Casi siete segundos en ocho vueltas. El ritmo de la punta realmente hace temer la durabilidad. Porque van ocho vueltas sin fracción. Y son veinticinco. Como es habitual la exigencia aquí en Buenos Aires. Uno hace hincapié en los cuatro de adelante. El campeón que nos está regalando. Pero también hay que destacar el trabajo de Lionel Atataro. Lo de Jonathan. Que es grandioso y es el clasificador de la carrera, Daniel. Gana Tortelli. Segundo, Silva. Tercero, el Edema. Cuarto, Ramos. Quinto, Castellano. Sexto, Rossi. Séptimo, Patano. Octavo, Alonero. Vero, Fontana. Décimo, Martínez. Undécimo, está Ponce León. Luego, Diego Ventín. Está más atrás el auto del Cabo Verna. Luego, un gal de altura del puesto 15. En el puesto 16. En la clasificación le corresponde a Marcos de Palma. Luego, el pato de Palma. Más atrás, Ciantini. Libesona, Iglesias, Calaf. Al tropo. Al tropo de Castellano. Atención. Lo sacó el pinchito. No hay chance a ver si fue solo. Se iba tirando el Edema. Se iba tirando el Edema también. En el frenaje. Están saliendo los tres muy sencillitos. El segundo Silva de escudero está prácticamente. Están acelerando. Ortega se lo llevó el Edema. No se le metió la radiadora a nadie. Se lo llevó el Edema. Se lo llevó el Edema. El Edema se va a tener que pegar. Prácticamente el patocinta para que salga esa bolsa de polietileno de la refrigeración. De quien hicieron él. Volvió a ser más rápido. Lalo Ramos. El más rápido de todos en esta vuelta. Y por mucha diferencia. Hay casi seis décimas con respecto a Guillermo Ortegli. Están los cuatro. Están muy cerca. De esta manera Ortegli no se pudo acapar. Se va a buscar. Víjese lo que sucede. La bolsita que cayó. Y se lo llevó Edema. Todos los detalles. Desde todos los ángulos. Con toda la tecnología que siempre Carburanto le ofrece. En cada una de las carreras. En cada una de las competencias. Sale bien. De esa no tortería. Lo hace Silva. Perdió algo de Terrenma. Y ahora Cristian de Desma y que se vienen a los ramos. Son los cuatro que marcharon la diferencia con el reto. Ya no está Jonathan Castellano. Ocupando la quinta posición veíamos que entraba en la salida de la calle. En la salida de este territorio. De esta franja. Se le vino nuevamente al Paco Juan Manuel Silva. Que le pide que hagan descontado también. El primer plano de lo que va llevando. Sobre la trompa. El campeón del TC. Aquí va Lalo Ramos. Que quiere su victoria. Quiere ser este el último año. Pero quiere su victoria. Ahora estamos de la guía. Baja en cambio el fuego. El fuego de la pasión. El fuego del TC. Que va a salir con los estantes. Para incanar la recta principal. Y ahí se le va Ramos. Ahí está Pancho. Y esta va también de Androindesia. Va Fontana peleando con Espataro. Que le puede meter el gurí también. Se aplauden estos dos autos. Espataro que no afloja. El gurí que está perdido. Están peleando por la séptima posición. Ahí lucha en cada sector de la pista. Se lucha en todas partes. Ahí viene prendido Diego Aventín. Queriendo lo pasar. Por un lado y por el otro. A Gabriel con Cedeleón el último ganador. El primer lugar va a levantarse. Luego aparece el Tavo Berna. Fíjese que se van juntando todos. Hay cuatro que se escaparon. Pero el resto lo ha soltado la bolsa. Ah, soltó la bolsa de Dema. Y esto es un dato positivo. A ver quién se la lleva ahora. A ver quién se la lleva. Por ahí se va para adentro. Y zafan todos. Zafaron todos. Realmente pudieron escapar. A esa bolsica que puede complicar una carrera. A una carrera como la que va ganando Orteli. Ya está Silva segundo. Están entrando en un ritmo parejo todos. Está tercero, Le Dema. Y lo tenemos primer plano para el final. Pacho y Juan Bautista de Benedictis en boxe. También estuvo la Rauri. Pero sigue en carrera. Diez vueltas de la carrera. Fácil. Está mucho para el final todavía. Exactamente. Y es casi el momento de mayor tranquilidad, entre comillas, que ha tenido Guillermo Orteli. Porque logró algunos metros. Silva está trabajando en el segundo puesto. No ha castigado el auto Silva. Y eso es realmente importante. De cara a lo que resta de esta competencia. Y ahora veremos si lo va a encarar o no. Se lo va a encontrar con la Rauri. Con vueltas menos. Tanto Orteli como Silva, Le Dema y Ramos. Los cuatro que van muy juntos. No se sacan ventaja. Por momentos le damos a Silva, al auto como para que se restigere todo. Después comienzan el ataque de nuevo. Y ahora vamos saliendo Le Dema y le tenemos en primer plano a Lalo Ramos. Ahora sigue Orteli en su ritmo. Porque en la vuelta 3 había hecho un minuto 43.15. Estamos en la vuelta 11. Orteli se mantiene en minuto 43.13 en este momento. Hay ocho décimas de ventaja con respecto a Fámona el Silva. Rossi ocupa la quinta posición. Ahí lo tenemos a Matilar Rossi. Sale el Pato y la Mauricio. Se ha habido el Pato. El Pato viva le aportó de chance a su compañero de equipo. Ahí lo vemos a Rossi. Detrás el auto amarillo fluo y azul. Era el de Sergio. Ah, como le pegó al tenito como cortó la chicana. Y así, así aprovechan para ir acercándosele. Veremos que ritmo impone la Rauri si influye o no en el acercamiento. Si lo deja pasar con tranquilidad al puntero de la carrera. A Guillermo Orteli que viene lanzado a pleno. Va a comenzar a frenar. Se manda por la trompa bien guardada y calciado interno. Sale sobre el otro piecito. Se va a ir a buscar el tal un correte. Popi, correte, me dice. Porque le va a sacar una vuelta. Viene mucho más rápido. Se tiene que correr hacia la derecha. Lo hace el Internacional Argentino. Estamos a bordo del auto, del puntero de la carrera. Ahora, llegando a frenar. Está por la Silva. Hace bien la cuerda. Silva lo tiene muy cerquita de Desma. Es por la segunda posición. Desma está con un ceboil que lo va a buscar ahora. O se le va a la carrera. Ya pasó. Ya pasó el puntero. Lo hizo. Silva lo hizo. Desma lo hizo. Ramos se le vinieron todos a Artel y Daniel. Le descontó siete centésimas Silva. Le descontó tres sesentésimas también Cristian Lelema. Y veinticinco centésimas le descontó Lalo Ramos a Guillermo Telly en esta vuelta. Les pegan al pianito. Salen todos muy cerrados. Está una carrera sensacional. Brillante. Más allá de cada evento. Tenemos a afrontar al Guri Martínez. Que lo ha superado Emiliano Aspataro. A Ponce de Ongele. Pero volvemos a la punta de la competencia. Con Ortele y con Silva. Con Lelema y con Lalo Ramos. A cuidar los autos. Van doce vueltas de la carrera. Vienen para la décima tercera. Están muy parejos todos. Están frenando y acelerando a los mismos lugares. Están aprovechando cada velocidad de curva y cada aceleración. Hasta ahora dará un chialolet. Está más cerca a Lelema de Silva. Pero se achican las posiciones entre ellos también. Lalo Ramos que no lo quiere dejar escapar. Están acelerando a pleno ser el centro opuesto. Por momentos están equidistantes los jugando de adelante. Y vale la pena reflexionar sobre esto. Hace un par de vueltas que están girando a un ritmo veloz. No están peleando directamente las otras. Pero sí lo están haciendo de quinto para atrás. Y eso ha hecho que de quinto para atrás hayan perdido once segundos en doce vueltas. Lo importante de mantener un ritmo en el turismo carretera actual. Lo estamos viendo con estos cuatro de adelante. ¡Vamos! la cuna fue a pleno festejando porque ahora el que se ha que tiró la diferencia y el que vino mucho pero le tiró, pero atención porque si bien Orteli se escapó de Silva, de Lesma y Ramos le descontaron a Orteli y le descontaron Silva a él si, se murió apretando lo que le están siguiendo, Guillermo Pérez en el salto, tuvo que hacer una diferencia 94 centésimas entre Orteli y Silva, pero a Lesma le descontó dos décimas al chequeño el chequeño que se va abriendo concededor, lo superan y a los patados, se va perdiendo rendimiento, ahora se encuentran con otro en el salado con otro tapón en la quinta ya están en el salón, hay quien pasía y se le acerca de a poco de a poco se le va acercando de esta manera se le va acercándolo ahí se le puso de costado estos dos se tocaron en Baicarse, no quedaron bien las cosas lo tiene Apacho, se va acelerando para ir a buscar el frenaje, lo pasa lo pasa bien Apacho, no interfiere en nada para no entrar en polémica y es del carro y sin tim pero él no hizo nada para perjudicar al piloto rival que está en pica cuando hay un compañero que también está peleando esa posición así es, con 13 vueltas cumplidas Orteli ahora trata de hacer diferencia Ledesma saliendo del costado también con lo justo el pato Silva comienzan a desgastarse los autos Orteli, Silva, Ledesma de Ramos los cuatro primeros luego Rossi, Aló Fontano, Martínez, Ponce, León y espataron los diez primeros lugares a definir, a definir a definir vuelta 14 a definir a definir porque van a quedar 11 para el final para Orteli para el segundo Silva para el tercero Ledesma y cuarto Ramos entre ellos puede estar la carrera quien te dice que más atrás no aparezca la historia todo, todo puede ser en el mundo del turismo carretera que es pura pasión y es pura emoción ya pasan sobre las chicas el dinero de nuevo es ahí donde la tocan Pacho que trata de seguir el ritmo para hacer una referencia de lo que tiene el que tiene una buena referencia es la Rauri ahora Exactamente para medirse cómo está con respecto a aquellos que están haciendo la cuenta en la carrera me da toda la impresión que estamos en un par de vueltas pasatistas con una tensa calma pero con la intención de acercarse un poco más al final de la carrera con el auto entero para definir posiciones fíjate vos son cuatro que se han escapado que van a buscar alguno de los tres lugares del podio Ahí pisaba un poquito abajo nadie entra pasado nadie usa toda la pista se cuidan demasiado pero el ritmo es muy veloz es impresionante el ritmo de Orteli pero también el de Zumba el del Eresma el de Ramos estos cuatro pilotos espectaculares que impusieron un ritmo de caída primer plano para el auto de Cristian de Zumba que se le acerca frenan bien adentro de la curva se le viene encima al Paco y al Ramos que hace lo propio se quiere escapar Orteli pero no se puede no se puede escapar no lo puede lograr el objetivo es mínimo lo hace apenas por dos o tres centésimas pero con la tranquilidad que lo caracteriza disfrutamos de esa imagen fíjese como lo hizo la orquilla todos muy juntitos el hito quedó mucho más lejos vuelta 15 le van a faltar 10 dije ahí está vuelta 15 para Dijer de Orteli ahora le acortaron de nuevo le acortaron de nuevo me voy a la Chicana me voy a la Chicana de a centésimas pero la cortan me voy quedando con esta imagen miraba al espejo dos veces lo ve a Zimbab lo ve a Lema lo ve a Ramos a los otros dos no incluye nada esta lucha Ramos tiene un auto que va muy bien que está muy firme pero esto marcaron los relojes en la principal Daniel marcaron que descontaron 9 centésimas 10 centésimas y 15 centésimas respectivamente Silva Le Deme Ramos con respecto a Guillermo Telles que luego manejar pelear el auto salir del saloto un lugar muy difícil y que lo hace muy bien ahora llega el momento del ataque nos queda mucho más tiempo a todo o nada a todo o nada muchachos se le vinieron de nuevo los derechos se le vinieron es como que salió mejor armado los otros tres del reto lo tanto que dice la potencia del saloto para el frenaje de la cari se le vino el pato Silva ya no hay diferencia se le vino el Ema se le vino Ramos cualquiera de los cuatro puede ganar esta carrera salió un de la cari llevará ahora el balón la recta que los va a llevar al frenaje el frenaje que se encuentran desde el helicóptero fíjese como van los cuatro bastante fincitos acá puede ocurrir cualquier cosa realmente cualquiera de los cuatro de los cuatro puede llegar a ganar su carrera al ser a principios de camino aquí a Buenos Aires a ver esta prueba pasan pasan estos cuatro finales del automovilismo argentino y se vuelven a cortar las diferencias y ahora se le vinieron mucho tres décimas le contaron Silvio y el Ema y 16 centésimas eso lo propios Ramos hasta ahora se están siguiendo es el momento de que se pudiesen a perseguir y lo vamos a notar cuando algún auto ya directamente la salida de las curvas comienza a ir de costado porque lo significa una mayor exigencia cuando veamos alguna bloqueada lo como ahora como se están buscando en la succión el pato el pato el pato el pato estuvo a punto de sacar el auto de la trayectoria y se movió la cola del soltero se movió un poco la cola de la serie y del indio de los pelis ya no es lo mismo ya los autos no están transitando con la misma contundencia con vueltas anteriores sin embargo el mismo es el tipo que venían trajiendo hasta este momento sale el mejor al parado acá puede haber novedades aprovechamos la succión el chino del cuore y el otro chino del led que lo patalejaba no la logramos esta zona la zona de mayor velocidad la zona la de más velocidad la de más internet aquí llegan a esperar no hay diferencia se vino el pato se vino le desmata bien y Lalo que está ahí como diciendo esto se van a soltar y desmanoteo la punta de la carrera ay 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 como lo tuvo que pelear en la chicana es increíble y van a tener que tener bajo la tensión de ahora en adelante 16 vueltas de la carrera le desmata por afuera tijera le desmata tijera tijera le desmata lo hizo lo hizo lo puso lo puso lo puso lo puso la par el pato que lo puso y llevar hacia el paredor atención que esto no había terminado bien alcanzarse esta prueba en la posición le desmata con el pato sirva le hizo la tijera lo va a pasar será el nuevo segundo sin señor es el nuevo segundo de la carrera explotó la hinchada de Chiebronet y le desmata se va a la plaza de Orteria ahora truquecito previo del edesma antes de superar el pato silva cuando le metió el auto el pato quiso cerrar el sellera tarde le ganó el lugar está segundo el edesma pero el pato va por más terminamos de hacer la transmisión de la clasificación hablando que esto es pura estrategia habíamos hablado de la manera en que había logrado la puesta el edesma la forma en que habían preservado los neumáticos la logramos y en este ajedrez en esta estrategia la jugada osada la hizo recién Cristian el edesma movió el alfilo superó al pato Juan Manuel Silva veremos cómo responde la jugada Arteli o si Silva tiene restos justamente para buscar otra vez el segundo lugar y ahí ahí lo comienza a buscar a ver si estira por adentro o va a tener que ir por afuera el pato Juan Manuel Silva maniobras que nos gustan que nos agradan que nos atraen van a la chapa ahora tienen que aprovechar de verano que una vuelta rápida el edesma para cortar con Ortegi Ortegi ya no puede ir especulando de que tiene su compañero de equipo tiene alguien que va a la chapa y si tiene que ir a la chapa va a ir a la chapa para el sobrepaso como lo hizo con el pato se vienen para Orquilla ya están saliendo de Orquilla Lalo que va a buscar ahora mismo Lalo Ramos está haciendo un carrerón en su última temporada ya están pasando sobre la recta principal vuelta 18 de la carrera ahora se le escapó pero muy poquito Guillermo Mortelli esa fue la respuesta la jugada de Guillermo Mortelli a veces minuto 43.54 en la vuelta anterior minuto 43.27 ahora para tomar tres décimas más de ventaja veremos ahora la resta que nos va a llevar a la otra 265 kilómetros por hora a la velocidad máxima de Cristian Lenezma en el plenaje de la calle les recuerdo que a partir de hoy carburando todos todos los domingos por 6 sports a la hora 22 tendrá un resumen complejo de toda la actividad del automovilismo deportivo nacional e internacional todos los domingos a las 22 rebota mucho el auto en el saloto rebota mucho piso abajo es como que se le prendió algo pisó algo y lo despidió eso me dio la impresión en la salida del pianito esta arpeña delante marca la distancia marca la diferencia está ganando el vicio de salto está segundo Cristian Lenezma ahí lo tiene a ver ha pisado algo ha pisado algo Guillermo Mortelli en la salida del saloto le tiene que haber apartado sale cruzado como gallo en contraviento le están saliendo a la curvación a la derecha ese es Lenezma que se le quiere venir había un de 19 en la vuelta anterior para el frenaje de la orquilla ya van a estar frenando baja el cambio mandan el fuego por el escape con esa misma pasión ya van arriba de los autos que le regalan a toda esta gente ay me parece el salio lento le va a descontar mucho a ver a ver a ver efectivamente bien bien paso le ves 35 centésimas le descontó Levesma Guillermo Hortelli ahora hay 83 centésimas nada más entre el primer y el segundo lugar Hortelli mantuvo el ritmo minuto 43-27 bien paso Levesma minuto 42-91 para estar ahora menos de un segundo del líder y para meter el récord casi sobre el final de la carrera Sergio exactamente otra movida importante la primera fue la superación a el pato Silva respondió Hortelli con excelente tiempo y ahora Levesma está demostrando que él también tiene auto para pelear por el número uno y ahora vamos a ver están peleando en el saloto en este momento Lalo que está haciendo una gran carrera Silva sigue sumando otro podio más para el pato Silva salen del saloto pintaran la contrarreta adelante 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 está Hortelli dos dos referentes de la marca atención se queda se queda Jonathan Castellano una picardía había hecho un carrerón venía ahí prendido hizo el trompo sin embargo hay que destacar el trabajo que hizo se le acercó de nuevo en la cara y se le acercó de nuevo lo que le dirige este inmutable del auto que se muestra por el fuera lo veo más firme al auto azul da igual da igual da igual los dos se le quiere escapar a los dos por favor de hecho lo van logrando el frenaje ya no hay diferencia ya no hay diferencia se está ensuciando algo a ver porque rápido lo intenta le muestra el auto todavía no le alcanza para pasarlo sería bueno saber si Ortega tiene algún problema no retómela dos veces y ocurrió un orquilla exacto lo tiene en jaque Christian Levesma es el momento para definir la carrera veremos que puede hacer Christian Levesma de que manera se puede defender Guillermo Ortega y nunca tan cerca uno del otro ahora con piso 6 o con piso mojado hizo un sobrenpaso por afuera pero el saloto no es lo que te aconsejan a ver Levesma que hace vamos a ir y dale Willy pasa algo en el auto de Guillermo que se mueve bastante en especial en Saloto en algún lugar complicado no pasa nada ¿te dijo algo nada? en absoluto no está normal pero un desgraciado de normativo porque está todo gracias Willy Kinnick y ahí fue está el tema salieron salió mejor armado salió mejor armado Ortega y él salió cada hora se le viene se le viene se le viene y es por fermamente no le va a encantar para llegar a la ciudad de Sanacio pero se le viene y la auto de Christian Levesma sobrevivió Ortega y saca la cola le sacó la cola nuevamente por desgaste de un manchicón por lo que crea esa rueda la vi eso es por Dios la lateral sale mejor armado ahora en el cano se le viene la horquilla se le viene la horquilla y acá le pone la tijera la tijera lo pasó está primero la edema se queda Ortega y señores no lo puede creer Guillermo Ortega en cinco cilindros en cinco cilindros está fallando Guillermo Ortega el auto el Chevrolet y ahora Ledesma Ledesma se quiere convertir en el dueño de Buenos Aires la maldición la tiene Guillermo Ortega que sigue sin poder ganar aquí en Buenos Aires cuando la tenía casi servida a pocos metros a pocas vueltas del final se queda otra vez sin chances Ledesma ahora aparece en la punta segundo Silva y tercero Lalo Ramos ahí está Guillermo Ortega con toda la bronca en el sector de boxe Matías Rossi más atrás lo veíamos el Buri Martínez que lo va buscando a los atención que esta alternativa que esta maniobra le permitió Alpato Silva acercarse de es el quinto el sexto podio consecutivo de Silva es realmente impresionante lo que viene haciendo Silva desde el año pasado en lo que va del año fue segundo en la primera en la segunda y en esta hasta ahora el tema es que Silva logró seis podios en las últimas siete carreras el año pasado ganó el 9 de julio fue tercero en San Luis lo escucharon en Paraná ganó en La Plata llegó tercero en Buenos Aires y se ha ido segundo en Marcos no todo se rompió carrera increíble porque venía bárbaro todo bien se movía un poco el auto sobre las últimas vueltas venía teniendo un poco de humo en el habitáculo en algunos lugares pero bueno no sé si era eso lo que me complicaba o no por ese vía afuera parecía que era el auto pero vos decías que no por ahí estaba cayendo algo de algún lubricante algo arriba de la rueda Guillermo Mortelli atención lo vi bloquear demasiado bloqueo demasiado y lo tiene Alpato Silva muy cerca bloqueo demasiado y no me gustó mucho como lo hizo en el ingreso a la chica de Carizane de Nortilla en cara a la principal le descontó mucho espectacular final espectacular le descontó una enorme dama de medio segundo en esta vuelta 55 centésimas para ser más exactos le descontó Silva a Ledesma en esta vuelta y también se vino Lalo Ramos que le descontó tres décimas a Ledesma y se le vino también a Silva ahí lo tenemos a Ledesma y a Silva primer y segundo respectivamente salen de la chicana usan toda la pista ya no es ya no es como antes ahora la usan toda la pista a ver tú qué ahí empezó la falla y acá acá empieza la zona falla para Ledesma para Silva la zona de los grandes acontecimientos porque Fivertel en más velocidad en más internet fíjese cómo vienen no se les puede terminar de escapar Silva no se resigna Ledesma que va por la victoria se pone el score 2 a 1 para Chirrolet saca la cola el auto de Maez entra de cotado como lo había dicho hoy en la calle entra de cotado a ver cómo sale acá a ver cómo sale acá 22 para 23 van a volver dos vueltas y media dos vueltas y fracción para el final de la carrera el que ya el que ya está por vencido el que sigue el código el que se da por vencido es Lalo Ramos pero el Paco este Paco volador es el que no quiere bajar unas alas para seguir volando cerquita del punteo de la carrera sin embargo Lalo todavía está ahí a ver fíjese fíjese lo que sucede cómo cómo lo lleva de costado al auto sí 23 centésimas más pudo aportar Silva con respecto al elema y ahí se viene se viene nuevamente sobre todo en este sector sabemos que todos corren esta competencia que largaron por el de dos vehículos pero entiendan cómo en la transmisión han monopolizado el interés de los aficionados los cuatro que se habían escapado ahora se redujo a tres de estos tres que están en pantalla el de Desma Silvio y Ramos el cuarto es Roche que perdió 21 segundos en 23 vueltas con el futuro de los funderos el quinto es Martínez el sexto es Saloto buen trabajo de gran trabajo atención en el Saloto van parejitos van parejitos va a venir la zona complicada fíjese desde la cámara de los delesma ahora desde este ángulo hay un rezagado delante se rápidamente interrumpa la lucha por la punta parte final de la carrera vuelta y media para el final es el auto de Néstor Riva y se le van a restar una vuelta levanta Néstor llegan a la zona de frenaje se le vino el pato se le vino el pato el pato el pato el pato el pato que frena muy charquita y ya ya vamos a tener la última vuelta todo o nada nadie quiere levantar nadie quiere aflojar una carrera increíble una de las mejores de los últimos tiempos tiene que manejar con la punta de los dedos se nota que el auto se descondura un poco más no tiene el mismo balance que antes no tiene el mismo balance que el auto de Silva la idea es llevar los filitos siempre por el asfalto para mantener esta mínima ventaja que vemos pocos metros de ventaja que tiene con respecto al pato Silva ahí se quedaba Néstor Rivas de un rezagado ya entraron en la última vuelta tiraron prácticamente iguales lo que sucede es que no hay diferencia está ganando Ledesma está segundo el pato Silva Ledesma quiere quiere defender el 1 del campeonato con este equipo el cat equipo nuevo el que va a su récord en cuantas victorias para ganar un campeonato pero todavía no terminó porque lo tiene a Silva que no bajo los brazos que sigue sigue hostigándolo permanentemente en cada sector de la pista se va a ir al saloto en estos momentos comienza a transitar al saloto ahí va Cristian Ariel de Ledesma detrás Juan Manuel del pato Silva así así transita el saloto así sale del saloto de todas de todas las partes de todos los ángulos ha tenido la posibilidad de disfrutar de toda la tecnología de carburando y esta noche esta noche a las 22 en el programa de carburando por Paceport con todo el resumen ahí veíamos a Verna que venía complicado comienza a frenar en la Xari ya comienza a frenar a ver como lo hace lo hizo bien y se va se va a buscar la victoria Daniel se va a buscar su décimo cuarto triunfo en el turismo carretera apareció el campeón aquí en Buenos Aires busca la quinta victoria en Buenos Aires en la vuelta 2 lo pasó Ramos en la 3 a Castellano en la 17 a Silva en la 21 aprovechó y da abandono de Guillermo Arteli y ahora y ahora y ahora y ahora la última curva va a ganar Cristian Ledesma aparece se despliega la bandera cuadro va a ganar ganó ganó Ledesma segundo Silva y tercero tercero Lalo Ramos una carrera excepcional extraordinaria del TC hemos vivido momentos espectaculares realmente fantástico lo que se vivió es Cristian Ledesma que va a saludar a la 15 que le dio el campeonato que le da la victoria en esta presentación aquí en Buenos Aires la que se vuelve loca la que salta y canta la que no deja de cantar y Ledesma Cristian Daniel Ledesma que también ahora ahora que estará corriendo también en el Top Race el próximo fin de semana es el piloto que viaja cada una de las carreras con su familia con su esposa con sus dos chicos se hidrata se podía apreciar la mangrita que utiliza para hidratarse con las sales minerales así quedó la carrera una carrera hermosa que disfrutamos aquí en Buenos Aires mientras la gente empieza a descender de las tribunas para ir al sector del podio a festejar con Ledesma con Silvio y con Ramos los tres primeros de la carrera aquí en Buenos Aires el cuarto fue Matías Rossi quinto terminó el Gris Martínez fue sexto Sergio Aló séptimo Ponce León octavo Fontana noveno Pataro décimo Alturo un décimo Aventín décimo segundo Besone décimo tercero Marcos Di Palma décimo cuarto Jalaf décimo quinto quedó octavo Berna puesto 16 para Giannini 17 Ciantini 18 quedó el Pato Di Palma 19 René Zanatta puesto 20 para Catalan Magni más atrás ubicaron Guarnacia Robiane Ugalde de Carlos los que completaron las 25 vueltas de carrera muy bien ya llegaron al sector de Parque Cerrado les recuerdo que Fivertel es más velocidad es más internet y que tuvo su lugar el de mayor velocidad entre el Saloto y la Chicana de Ascari un lugar clave salir bien armado y llegar mejor aún a ese sector están llegando al sector de Parque Cerrado llegó Ledesma ya llegó Silva ya llegó Ramos tres pilotos brillantes espectaculares Ramos que es su última temporada quiere ganar una carrera estuvo cerca estuvo cerca porque estuvo con Lapol durante gran parte de la clasificación en el día de ayer fíjese acá lo está superando a es muy glorioso lo del Edesma no le fue sencillo es como que todo le costó un poquitito más que lo normal en esta carrera exacto en la vuelta 17 lo supera al pato Juan Manuel Silva para ir a la casa de Guillermo Mucha alegría en el equipo también equipo de trabajo ahí es cuando se rompe el motor está muy agotado Cristian ha hecho un esfuerzo tremendo mete el récord sobre las últimas dos vueltas es espectacular el auto que le ha entregado Canapino el motor de Parasoli y no fue domingo de Ramos fue domingo de resurrección automovilísticamente hablando porque después de tantas complicaciones en el arranque el campeón marca una nueva victoria en el turismo carretera a ver creo que lo tengo a Leo por ahí está Cristian descansando acaba de bajarse el auto está representándose a ver los comentarios que hace Cristian bueno felicitaciones Cristian se cortó la mala racha en este 2008 vení te voy acompañando estoy muy contento y muy agradecido a toda la gente que nos ayuda al equipo a mis amigos a toda la gente que está con nosotros venía para pelearle a Ortel y si no se quedaba sobre el final felicitaciones anda festejado al podio ahí estaba Cristian Ledesma el primer concepto del campeón en su primera victoria en este 2008 me impresionó el público que vino desde hora muy temprana me impresionó la carrera que creo que le devolvió a todo este público que vino a ver un gran espectáculo y se va con las retinas lleno de automovilismo que le quedará grabado seguramente por mucho tiempo la lucha entre las dos marcas principales aquel famoso River Boca Boca River Forche Role Chevrolet Ford pero con el Doge como protagonista y el saltito que le falta al Torino que lo puede pegar para la próxima el campeonato después de esta final aquí en Buenos Aires Silva líder con 63 puntos segundo Ponce de León con 54 y medio tercer el Buri Martínez con 46 y medio cuarto ya aparece Ledesma con 36 y luego Guillermo Hortelli con 32 Pato otro podio ocho carreras siete podios si bien contento contento con el JP Reisi hicimos una carrera brillante lástima lo de Guillermo pero bueno este bien son tres segundos puestos consecutivos así que falta ganar no había un poquitito no había un poquitito más para salir a pelear en la parte final con Ledesma no sobre la parte final no porque mi auto fue sin con temperatura toda la carrera porque siempre fue atrás de alguien nunca recibió aire fresco bueno felicitaciones otro podio cariños a todos el pato silva llega Lalo Ramos Lalo saludo Lalo bien eh mirá que hacía tiempo que no estaba hacer un podio gran carrera gran sacrificio tuyo también si si porque cuando se tira pinchito pierdo mucho tiempo por no ir a un roce y después gasté el auto para llegar a la punta si hubiera estado largando la primera fila adelante se podía pelear la carrera definitivamente seguro felicitaciones gracias Lalo Ramos y acá va de llegar Cristian Ledesma los pilotos parecen que no están eufóricos pero lo que pasa es que están extenuados están muy muy cansados Cristian se va a saludar con Silva reciente escuchaba con Leo le contabas a Leo lo que te había parecido en la carrera parecía difícil después se simplificó pero estuvo buena la pelea y el acercamiento a mi no se me simplificó nunca fue siempre muy difícil la verdad que estoy muy cansado tengo las manos ampolladas hace mucho calor arriba del auto algo se había roto que entraba mucho calor adentro la verdad que estoy estoy mal me siento mal bueno toma un poco de aire festejado después seguimos Cristian Ledesma este luchador este gladiador que ha ganado el campeonato el año pasado pero ahora ahí está con Jackie su esposa su hijo el más chiquito el besito con la familia es algo que se da en el TC en el TC en el turismo carretera esto de que la familia vaya en forma completa y disfrute el fin de semana solo permite esta categoría ahí están y también permite esto fíjese porque más allá del cansancio de los pilotos más allá del agotamiento más allá del terrible calor que debieron soportar en cada uno de los habitáculos permite que debajo esté la gente de Chevrolet gritando por su victoria por su triunfo pero que haya bandera de Ford porque también estuvieron ocupando la segunda y tercera posición y esto esto no es muy común no lo digo en el automovilismo en otros deportes pero sí sí en el automovilismo se puede disfrutar de estos momentos recién hablaron los tres que lograron los mejores resultados aquí en Buenos Aires le des más Silvi Ramos quizás los mayores perdedores fueron Guillermo Mortelli y Jonathan Castellano aquellos que también tenían la posibilidad de pelear la punta que por distintas alternativas debieron abandonar y te completo el trabajo de Juan Manuel Silva porque es quien más cantidad de puntos sumó en las últimas ocho carreras ejecutadas por el TC porque ha logrado siete podios porque solamente ha tenido un desliz cuando fue excluido en Paraná lleva tres segundos lugares consecutivos es muy parejo independientemente del tipo de circuito al que deba transitar la categoría le decía Cristian Ledesma ahora pensar en serio en el campeonato se perdieron dos carreras pero quedan todavía trece ya ganamos la carrera que hace falta la verdad que me siento que me saqué una responsabilidad muy grande de encima por el equipo venía haciendo muy buenas cosas por todos los sponsors realmente el auto siempre anduvo bien y tuvimos mala suerte así que hoy mi agradecimiento mi felicitación a todos ellos físicamente el momento más comprometido de la carrera fue la última vuelta la parte de la pelea ¿cuál? me cansé estoy en un estado gripal desde el viernes y eso me complicó mucho bueno ahora sí podés descansar pero ya tenés la carrera ganada dale gracias un abrazo un beso a todos mis amigos agradecimiento a la chacha a los suficientes a todos bueno Ledesma Tití te digo el invierno es tan eufórico pero acá todavía estamos en verano hace tiempo que no había un podio con los pilotos con tal tanto agotamiento ¿no? porque están contentos pero pareciera que a veces no tienen fuerza ni para hablar vos sabés Andrés que hay un hecho muy particular y lo vamos a compartir con Sergio Tenaglia se giró el minuto 43 toda la carrera exacto y mete el récord del minuto 42 Ledesma más allá de las dificultades del calor y de las dificultades de lo que ingrese en el auto faltando dos vueltas en minuto 42 fracción y ese ritmo infernal que tuvo la punta explica en parte por qué el cuarto que fue Matías Rossi perdió 23 segundos en 25 vueltas fue una constante de prácticamente 9 décimas por vuelta lo que perdía el resto con respecto a aquellos cuatro pilotos porque que incluyeron en la lucha Guillermo Ortelli aquellos cuatro que pelearon constantemente por la punta en esta carrera le quiero contar esta noche si bien ya se lo comenté carburando inicia un ciclo de programas por Taze Sports a la hora 22 para Capital Federal y Gran Buenos Aires es únicamente con todo el resumen del automovilismo argentino e internacional así que lo mejorcito para nuestro compañero Luciano que va a estar trabajando en este aspecto mientras que ya se van retirando del podio el próximo fin de semana arranca el Top Race lo hace en la ciudad de 9 de julio con la incorporación de grandes figuras como Ledesma como Fontana como Rossi que estarán sumándose a todos aquellos quienes ya vienen desde la temporada anterior gracias por todo Andrés en boxes gracias a Leo Rivera también gracias por todo Dani hasta luego nos encontramos en la próxima hasta la próxima Sergio muchas gracias y creo que más que la victoria de Ledesma esto fue una victoria para el turismo carretera por la lucha y por el apoyo popular nos vamos luego de haber disfrutado este carrerón del TC será hasta el próximo fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!